Un niño de cuatro años pereció de manera trágica esta mañana cuando las llantas de un bus que cubren la ruta 117 pasaran sobre su humanidad. Los hechos ocurrieron tras romperse el piso de la unidad donde viajaba como pasajero con su abuelita en el sector de Rubenia. Mantener los buses en mal estado, en mal estado no darle mantenimiento. Aquí se acaba de caer un bebé, un niño se acaba de caer aproximadamente cinco o seis años. De acuerdo con testigos, el menor de edad abordó la ruta 117 en compañía de su abuelita, Gregoria Polanco. Esta es la abuelita de la señora, del niño. Según declaraciones de un testigo del accidente, brindadas a un medio oficialista, la abuelita del menor lo iba a asentar y la señora que estaba en la orilla no le dijo que había un hoyo. Y donde la abuelita metió al niño cayó por el agujero. Afirman que la abuelita le pidió al conductor que se detuviera, pero que ya era muy tarde. Ya la unidad había arrollado al menor. El chofer de la ruta fue detenido por agentes policiales que realizan las investigaciones por respondientes. Y hasta el cierre de esta nota informativa se desconocen los avances o la determinación de los responsables. Pobladores conmocionados han exigido que las unidades de transportes garanticen la seguridad de los pasajeros. Y han evidenciado el mal estado de las unidades. El pasado 6 de abril, en las cercanías de Plaza España, un bus que cubría la minirruta 4 se incendió totalmente por aparentemente desperfectos mecánicos. El pasado 19 de marzo, la vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua anunció que Rusia donaría 250 autobuses para renovar la flota de transporte público en el país. Y hasta el momento se desconoce si las unidades ya fueron asignadas a las cooperativas de transporte. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.